Comenzaremos este corte con el número 2 como una base en los laterales. Recuerda que será moicano así que no debes de cortar el cabello que está en la nuca. Se trabajará un semicírculo con tu máquina terminadora y después de haber marcado este semicírculo se deberá limpiar de abajo hacia arriba. Posteriormente haremos una guía con nuestra máquina clipper de un dedo hacia arriba con la medida del cero. Con nuestra peineta media haremos una nueva línea guía hacia arriba respetando el semicírculo que hemos marcado. Para terminar de conectar este desvanecido que se ha hecho totalmente con la palanca cerrada utilizaremos la peineta número 1. Quiero que te des cuenta que sin utilizar la palanca abierta es posible lograr el desvanecido. Con una línea central en la cabeza vamos a trabajar una forma triangular. De esta manera vamos a utilizar nuestro peine con la parte más delgada para darle tensión al cabello y que quede suficientemente largo a la altura que necesita nuestro triángulo. Recuerda que todas nuestras líneas guía deben de tener el mismo largo, así que utiliza la central para irte guiando con las que tenemos hacia los lados. Si tú estás interesado en aprender barbería no olvides comunicarte conmigo al número que aparece en pantalla. También tengo disponibles las máquinas de la marca Old School para la venta y todo lo necesario para tu trabajo. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si tú tienes alguna duda puedes dejarla aquí abajo en los comentarios. Te recuerdo mi nombre que es Juan Carlos, tu barbero de confianza y todos somos Barber Family.